Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, animado de seguir hablando de un tema de tanta actualidad y tan interesante como es el COVID-19. Así es. Hoy vamos a traer más actualidad acerca de esta enfermedad. Y vamos a hablar de algo súper importante. Hoy traemos el tema de los contagios. ¿Cómo nos contagiamos del COVID-19? Y me dirán, pero ¿cómo es posible, Raquel, si ya todos sabemos toda esta historia? Pues fíjense que esta semana la OMS ha cambiado opinión. Otra vez. ¡Qué raro! Y ha cambiado los parámetros del juego. Así es que quédense con nosotros y vamos a aprender hoy acerca de contagios. Sí, bueno, la verdad es que la OMS ha dejado de ser una muy buena referencia para esto del COVID-19, a ver si es que lo ha sido en algún momento. Y bueno, y hay algo también muy interesante y muy importante que debemos de tener en consideración. Y es que hay muchas iglesias que se están planteando el empezar a congregarse de nuevo e incluso desobedeciendo las indicaciones de las autoridades. Por eso les invitamos a que en este programa estén atentos, porque les vamos a mostrar una serie de pautas que han de tener en cuenta en caso de que ustedes quieran empezar a regresar a esa nueva normalidad. Así es. Y hablando de pautas, ¿no? Para evitar los contagios, ya la semana pasada estuvimos hablando de la prudencia. Y fíjate que yo me he quedado enamorada de la prudencia. Y traigo una frase relacionada con esta. ¿Te acuerdas que hablamos de Baltasar Gracián? Ajá. Y su famoso arte de la prudencia, ¿no? Pues la frase es la siguiente. La confianza es madre del descuido. ¡Guau! Y además es verdad, ¿no? Hay veces el peor enemigo, lo que hace realmente malo a tu enemigo es cuando tu enemigo se convierte en familiar. Lo más peligroso de un precipicio no es el primer día que pasas por el camino al lado del precipicio, sino cuando llevas dos semanas y en un momento determinado cometes un descuido. E igual nos pasa con el COVID-19. Que estamos perdiendo el miedo y al perder el miedo a veces pues nos convertimos en personas imprudentes. Claro, ya son muchas semanas las que estamos batallando con este virus. Demasiadas, sí. Y bueno, ya la mascarilla, como que sobra, los guantes, como que me los dejo. Entonces, bueno, tenía razón Baltasar Gracián con que la confianza es esa madre del descuido, ¿no? Pero fíjate, Daniel, que yo pensé que yo nunca iba a vivir esto de una pandemia ni esto de la cuarentena como que se me hace de película, ¿no? Sí, sí. Pero lo estamos viviendo y para los que no sepan muy bien qué es esto de las cuarentenas, pues les quiero recordar que en medicina se utiliza como un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico como método para evitar o limitar el riesgo a que se extienda una enfermedad o una plaga. Y la verdad es que actualmente todos estamos aprendiendo de golpe qué es esto del aislamiento social, ¿no? Pero esto no es algo nuevo, sino que si miramos a la antigüedad ya vienen recogidos casos de este tipo de aislamiento. Fíjense que las primeras formas de aislamiento más antiguas y quiero que presten atención los más allegados al cristianismo son las mencionadas en el Pentateuco bíblico hace más de 3.400 años y es, bueno, especialmente en el caso de enfermedades tan horribles como la lepra, ¿no? Luego Hipócrates y Galeno en el siglo V antes de Cristo aconsejaban cito longitardi que quiere decir vete rápido, vete lejos y tarda en regresar Bueno, que no vuelva, vamos ¿El divorcio? ¿Qué es eso? Pues no lo sé Distanciamiento social, ¿no? Vete y no vuelvas, por favor Cito longitardi O sea, eso se decía a la gente que estaba enferma Básicamente Distanciamiento social Vete y no vuelvas Bueno, pero vuelve sanito, ¿no? Y luego más adelante las personas infectadas fueron separadas para evitar la propagación de esta enfermedad Y esto se ve muy claro y vuelvo a repetir a los cristianos que les gusta leer la Biblia se ve muy claro en el Antiguo Testamento en el pueblo israelita bajo la ley de Moisés en el Antiguo Testamento y ahí se ve claro que hay unas claras normas de aislamiento para los enfermos y es mucho antes de lo que ya es conocido como cuarentena que se desarrolló ya en la Edad Media sobre todo bueno, para aislar a esos barcos que venían con la Peste Negra Venecia es el principal ciudad donde se origina este término y es muy interesante no voy a seguir hablando de este tema yo creo que son cosas interesantes que tenemos que saber pero fíjate que Friedrich Hayek que es un filósofo jurista y economista austriaco del siglo XIX-XX dijo lo siguiente que las emergencias siempre han sido el pretexto con el que se han erosionado las salvaguardas de la libertad individual Ahí tienes el otro lado de la balanza pues lo que está pasando también ¿no? ¿Dónde pones el equilibrio entre luchar contra el COVID-19 y las libertades? Es complicado muy complicado Demasiado complicado y por lo que respecta al COVID-19 pues vemos que estas cuarentenas han venido ligadas con una cierta polémica de recortes ¿no? de libertades sobre todo bueno pues en Europa o en algunos países de América o de Asia y lo que está claro es que bueno pues esta cuarentena y sus normativas ha sido diferente y de aplicar en los distintos países por ejemplo en Europa no ha sido igual la cuarentena que han tenido países como Holanda o Alemania o la cuarentena que ha tenido Italia o España También depende de qué tipo de población tienes si tienes a gente que sabe hacer un distanciamiento social voluntario como sentado en Holanda también en Suecia se intentó algo así y en Suecia se les ha ido totalmente de las manos el dar la libertad entonces te quiero decir que el problema está en que cuando llegas ante algo tan grave como esta pandemia realmente no hay soluciones correctas parece que da un poquito salvo que tomes medidas muy 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 drásticas a las cuales nuestras sociedades no están dispuestas pues algo que hagas eso es una cuestión de cuánto tardas en infectarte poco o mucho Bueno es así porque no es una ideología es un virus y es interesante pero claro si esto es un método para médico para paliar una pandemia un virus ¿cuánto tiempo podemos estar aguantando bajo este este sistema de aislamiento social ¿no? porque no cabe duda de que nosotros somos seres sociales y que los abrazos y los besos y el hablar con tus amigos es necesario Mira escuché una persona un profesor de la universidad de San Francisco Robert Nussbaum decir algo muy muy interesante y él dijo lo que hay que hacer no es distanciamiento social sino lo que hay que hacer es distanciamiento físico pero no distanciamiento social es una cosa muy interesante y en la empresa para la que trabajo pues es lo que se está intentando se hace mucho videoconferencia pero lo que hay que buscar es el máximo acercamiento social a través de tecnología aún así aún así a mí a mí Zoom no me va a cambiar un buen café con una amiga es así y más ahora en esta situación donde toda la sociedad estamos pasando por una crisis y por situaciones dolorosas los abrazos sabemos que sanan y nos están quitando el principal bálsamo cuando nos acabamos de convertir en la iglesia de Hortaleza Manuel ¿te acuerdas aquel pastor africano una predicación que yo que me acuerdo de siempre el ministerio del tacto y del contacto físico y a la hora lo importante es que es a la hora de tratar a personas lo importante que es tocar a alguien y darle un abrazo y es cierto así es pero bueno no cabe duda que se nos está quitando yo creo que la base de nuestro bálsamo y de nuestro consuelo en medio de todo esto pues imagínate todas las familias que han tenido que decir adiós a sus seres queridos y no poder verles sin poderles ver así es que la propia OMS está determinando que está creciendo la vulnerabilidad mental el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres esta semana presentó un informe sobre los efectos del COVID-19 e instó a los gobiernos a la sociedad civil y a las autoridades sanitarias a que a que a que se reúnan urgentemente para abordar este tema porque hay una alta proporción de población que es vulnerable empezando por los los que están en el campo de batalla ¿no? los médicos los enfermeros todos los trabajadores de la sanidad y luego están los mayores los jóvenes los adolescentes los que han tenido afecciones de salud mental preexistentes o los que les ha tocado la pandemia en una crisis bien sea familiar imagínate que te pilla en medio un divorcio ¿no? hay maltrato en casa ya sea físico o verbal ¿no? y es interesante estaba escuchando ayer una una ponencia una enseñanza básicamente de un psicólogo carcelario y de cómo están utilizando lo que él ha aprendido en la cárcel porque en la cárcel lo que tiene es gente que no puede salir privada de libertad y de cómo esto conlleva una serie de problemas psicológicos y que va unido a una alta tasa de suicidio ¿no? sobre todo porque la persona pierde la esperanza sobre todo de volver a salir de allí y creo que es muy importante que lo que nos está pasando para mí por lo menos a mí emocionalmente es no saber cuando esto va a acabar y es lo difícil porque si sabes que tienes que aguantar el aire durante un cierto tiempo debajo del agua vale pero si no sabes cuánto tiempo es llega un momento en que empiezas a agobiarte lo ideal sería bueno hay que hacer cosas y mantenerse y lo que recomendaba es mantenerse intelectualmente activos por ejemplo haciendo un programa como Punto de Encuentro pero buscar cosas que te mantengan activo ¿de acuerdo? para que porque son las formas de vencer a la depresión o de vencer el bajón emocional es mantener es una terapia cognitiva básicamente que tú estés utilizando tu cabeza para que tu cabeza no entre en barrena muy importante y tú lo has dicho fíjate seguimos con la OMS Débora Kestel del Departamento de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud citando encuestas dice que ha habido un aumento en el sentimiento de angustia en China por ejemplo ha aumentado un 35% en Irán un 60% o aquí en Estados Unidos un 45% es que ni siquiera va con lo que es porque sabemos que en China se han tomado medidas durísimas Irán sabemos que el primer ministro iraní mintió como le dio la gana sobre esta pandemia pero Estados Unidos es sorprendente ya claro bueno es un país social entre comillas pero si sorprende y lo cierto es que como he dicho anteriormente somos seres sociales y necesitamos estar en contacto unos con otros vuelvo otra vez a buscar la prudencia y vuelvo a hablar de Aristóteles que decía el ser humano es un ser social por naturaleza y el insocial por naturaleza y no por azar es el mal humano o es más que humano oye Dani había casi casi transhumanismo aquí cuidado que te veo no he querido entrar pero no tenemos mucho tiempo pero oye Dani había con un virus en la época de Aristóteles no lo sé es posible te das cuenta que hay una cosa muy interesante los coronavirus los coronavirus zoonóticos llevan mucho tiempo dando vueltas por ahí esos coronavirus son zoonóticos básicamente han pasado de especies animales a humanos pero el hombre con la ganadería está dejando de cazar con lo cual cada vez se alimenta menos de estos animales salvo en China que se comen todo lo que todo lo que se mueve lo echan a la cazuela pero a tu pregunta es quién sabe posiblemente hace miles de años hubiera más coronavirus que los de los que hay hoy en día en población humana interesante vaya pobre Aristóteles a lo mejor tuvo que tener un confinamiento de estos no sé no estudia la historia de la biografía pero bueno el caso es que volvemos a seguimos con la Organización Mundial de la Salud y ya vamos a hablar de lo del tema del contagio porque fíjate que esta semana nos han dicho que no han encontrado pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda contagiarse a través de un contacto con una superficie artificial como pomos de puerta teclados mesas o sea nos estamos viendo locos porque al principio era todo era contacto entonces había que ir con guantes y no tocar nada y luego dijeron no no por el aire no pero luego empezaron a cambiar y ahora empezaron a entender que es posible que por el aire sí y ahora resulta que por el contacto no pero por el aire sí a ver acláranos esto además vamos a ver una cosa la OMS ahora da la explicación de que como los estudios que se han hecho de como el virus se mantiene activo en superficie se han sido en laboratorio entonces ya no se pueden aplicar eso es falso eso es mentira a lo mejor en el ambiente se ha visto que los radios ultravioleta inactivan el virus pero sabemos que los sitios donde más contagios hay es en espacios cerrados en supermercados en iglesias en eventos públicos en gimnasios entonces lo que está diciendo la OMS hay que tomarlo de nuevo con pinzas porque es que ya que van a cambiar sus indicaciones yo esperaría que lo hicieran en base a algo un poquito más sólido que un vientecito que les da para un lado y para otro sí pero vamos por partes vamos a empezar estamos en cuarentena o hemos estado en cuarentena estamos en un aislamiento social porque es una enfermedad muy contagiosa así es es la razón sí el COVID-19 no hay ninguna conspiración detrás no es muy contagioso que no estén todos encerrados por las torres en coge existe un virus que es contagioso sí sí es un virus y es muy contagioso y hay formas en que se puede estimar el grado de infectividad de este virus hay un número o una una un término que se conoce como un parámetro que se conoce como el R0 que es el parámetro de infectividad básicamente nos dice cuántas personas se contagian a partir de una persona que tenga el virus ¿de acuerdo? entonces si yo tengo el virus y esta enfermedad tiene un R de 2 esto significa que yo durante todo el proceso voy a estar contaminando a dos personas si si es 4 es que voy a contagiar a 4 pero date cuenta que estas 4 después van a contagiar a otras 4 y a otras 4 haciendo que el crecimiento del aumento del número de casos en la población vaya más deprisa ¿cómo se puede comparar el COVID-19 con otras enfermedades? fíjate en el caso de la gripe tiene en torno de 1,2 a 1,6 ¿de acuerdo? en el caso del ébola del que tanto se habló de 1,6 a 2 pero es que en el caso del COVID-19 se había pensado que estaba de 2 a 2,5 pero un reciente estudio ha mostrado que está en torno al 5,7 5,7 significa que por cada persona que se contamina se pueden contaminar 6 personas ¿de acuerdo? de media ¿de acuerdo? y hemos de tener en cuenta porque esto significa que son 5 personas y acabo el periodo de incubación son 5 días y acabo 5 días ya son 5,25 y después acabo 10 días son 125 y es exponencial y esto lleva a que la multiplicación de números de pacientes en población normal se duplique cada 3 días y es lo que estamos viendo en gran parte de nuestras poblaciones hemos visto en España en Italia en fase exponencial que se llama ¿no? y bueno lo que hay que hacer es buscar que este número R0 baje cuando está por debajo de 1 significa que básicamente el virus va a dejar de extenderse cuando está por encima de 1 pues va a seguir extendiéndose y lo que buscamos es que con el distanciamiento social pues reducirlo hasta que consigamos con las medidas que tomemos que esté por debajo de 1 y poco a poco el virus vaya desapareciendo ¿de acuerdo? ¿de qué depende este valor R0? pues depende ¿cuánta gente se contamina a desarrollar la enfermedad a partir de que yo la tengo? pues depende de la cantidad de virus que yo tenga de acuerdo la carga viral depende de cómo viaje el virus si viaja en saliva o se queda en el aire o se queda en superficies y después depende de cómo de pegajoso digamos o cómo deficiente es en entrar una vez que entra en tu boca cómo deficiente es para entrar en tus células entonces estos diferentes parámetros son los que dictaminan que tengan un valor R0 mayor o menor así que que es como funciona entonces ahora cuando pensamos y hay una cosa que se pensaba y en principio la OMS dijo y sigue manteniendo aunque no está muy claro es que el virus se transmitía tiene un valor tiene un valor en mediano y decían que se transmitía a través de gotículas de saliva medianas las gotas o gotículas de saliva ¿de acuerdo? son en donde va a viajar el virus el virus no viaja solo alguien me decía me han dicho muchas veces en redes sociales usted no sabe porque el virus pesa no, el virus no pesa el virus es minúsculo microscópico lo tienes que ver al microscopio electrónico no pesa pesa mucho menos que una botella de polvo ¿de acuerdo? entonces el virus lo que hace es viajar en gotas de saliva si yo lo tengo en mi garganta va a mi boca yo estoy hablando y empiezo a generar gotas de saliva hay gotas de saliva que uno ve que caen enseguida después hay gotículas de saliva que están por debajo de 0,1 milímetros o sea no las puedes ver y son las gotículas medianas o se llaman de fluje que es donde viaja el virus de la gripe es donde se pensaba que viajaba en su mayoría que viaja el virus del SARS-CoV-2 ¿de acuerdo? y después hay unas micro gotículas o llamadas también gotículas de huel o bioaerosoles que están por debajo de los 10 micrometros o sea 0,0 por debajo de 0,01 milímetros y estas gotas son las que viajan en virus como el de la varicela o el sarampión que tienen un R0 por encima el sarampión por encima de 10 entonces pensaban no, no, no solo viajan las medianas pero lo que se ha visto y ha habido diferentes experimentos que nos están mostrando que el nivel tan alto de infectividad del COVID-19 del SARS-CoV-2 posiblemente se deba a que no viajas únicamente en las gotas de tamaño mediano las de fluje ¿de acuerdo? que viajan 2 metros sino que también pueden ir en las más pequeñas que pueden pasar durante horas en el aire ¿de acuerdo? y esto se sabe a través de una serie de experimentos ¿no? en uno por ejemplo es posible que el virus viaje en micro gotículas hice un experimento en que tomaron el virus y generaron un bioaerosol básicamente un aerosol de este tamaño pequeñito y vieron que el virus podía viajar o sea que físicamente es posible que el virus viaje en unas gotas tan pequeñas y no hay motivo por el cual no pensar por el cual pensar que no vaya a viajar en estas gotículas y cuando miraron la estabilidad se dieron cuenta que estas gotículas bueno se mantienen durante bastante tiempo en el aire van flotando en el aire y que básicamente el virus era estable hasta 3 horas o sea podía mantenerse y de ahí pues bueno ha habido algo de alarma y yo pienso que de una forma marginal la mayor parte viaja en gotas medianas pero cuando hay espacios cerrados estas micro gotículas que se quedan en el aire se empiezan a cada vez hay más se empieza el aire a cargarse y se quedan en el aire y es donde yo creo que viene gran parte de la infectividad porque las que más pesan caen caen a los 2 metros entonces claro y el distanciamiento social viene de esa medida de que solo es a través de las gotículas de tamaño mediano y yo pienso que sí a lo mejor el 95% es así pero yo pienso que hay una fracción un 5% a lo mejor no sé cuánto será que viajen las pequeñitas y las pequeñitas pueden mantenerse durante mucho tiempo flotando en el aire y de ahí es donde viene realmente el problema y el por eso la infectividad del COVID-19 no está en torno como es la gripe sino está a lo mejor tres veces más de lo que es el virus de la gripe hay una cosa interesante porque hablábamos ¿por qué dice la OMS eso? porque se ha visto y bueno y salió hace si recuerdan William Bryan el asesor sobre ciencia y tecnología del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo hace un par de semanas que lo que habían visto es que cuando había luz cuando el virus era expuesto a luz ultravioleta la luz del sol el virus rápidamente en un par de minutos se inactivaba ¿de acuerdo? lo cual hace pensar oye que hay una componente estacional hay que tener mucho cuidado porque por ejemplo países como Qatar que tiene el sol a mucho y en 40 minutos están ahora mismo en fase exponencial en mitad de verano entonces son muchas variables esta R0 depende de muchas variables depende claro por mucho sol que haga afuera si tú los qataríes pues están como hace mucho frío dentro están dentro de los centros comerciales con aire acondicionado y demás aire acondicionado significa unibles de humedad bajo todo esto hace que el R0 efectivamente por mucho sol que haya afuera si nosotros estamos interaccionando en supermercados en lugares cerrados recordemos que es posible que las microcritículas estén haciendo este dando este problema ¿no? claro pero que ahora vamos a hacerlo desde un punto de vista práctico ¿qué es lo que puede pasar con o qué está pasando con el tema de las reuniones de iglesia o reuniones sociales ¿no? porque actualmente hay una serie de pastores por ejemplo aquí en California que han determinado que van a abrir sus iglesias el 31 de este mes de mayo independientemente de la bendición o no del gobernador ¿por qué es necesario tener precaución en sitios cerrados y en reuniones donde bueno pues donde creas que no hay cierta actividad física ¿no? es interesante porque cuando he hablado con esto incluso con vecinos me dicen respeto tu opinión vamos a intentar hacer que esto no sea una opinión o algo doctrinal ¿de acuerdo? esto es algo puramente científico y voy a dar los datos para que las personas se informen ¿hay casos de infecciones en iglesias? si mira el primer caso pasó en una iglesia en el sur de Francia en Mouloua en Alsacia francesa en el perdón en el noreste de Francia pegadito con Alemania y con Suiza en una iglesia que se llamaba se llama Puertas Abiertas que es la segunda iglesia más grande evangélica de Francia a la cual que tiene 2200 miembros lo que pasó fue cuando en Francia solo había 12 casos es que el 17 al 21 de febrero hicieron un congreso con alabanza con todo precioso he visto las imágenes precioso una alabanza maravillosa pero lo que ocurre ellos no sabían que había asistido a su reunión posiblemente una sola persona afectada con el COVID-19 ¿qué pasó? que a partir de esa sola persona a través de estos cuatro días de conferencia como pasa en muchas iglesias aunque se hacen se contagiaron 100 personas de las cuales murieron 17 solo por estos cuatro días y de hecho se piensa que al menos 2500 personas se contagiaron a partir de estos 100 afectados ¿cuántas? 2500 personas en segunda generación del virus lo cual te muestra como una sola iglesia a través de una sola iglesia se ha transmitido tantísimo y ahora veremos por qué puede ser y es muy sencillo Raquel porque en la alabanza si sabemos que va en el aire que puede flotar en el aire ya no solo es tornudar cuando uno canta y cuando uno salta estás echando muchas micro gotículas en el aire es tan sencillo y voy a darte un poquito de base para que veas de lo que hablo en Corea en Corea del Sur una iglesia de más de 2.000 miembros en la iglesia enorme en Corea del Sur en Daegu llamada Iglesia de Jesús bueno pues ahí llegó lo que se conoce como el paciente 31 en Corea del Sur hicieron un seguimiento y a partir de este solo paciente en dos fines de semana en dos domingos que fue se contagiaron 43 personas de uno 43 y fíjate que ya era el número 31 bueno pues de esta explosión de casos se en el periodo estamos hablando a finales de febrero en marzo más del 60% de los afectados en Corea habían venido se habían contagiado a través de gente de esta iglesia o de los siguientes entonces hay algún tipo de condiciones que se dé en la iglesia que esté haciendo que esto pase una de las personas entrevistadas le preguntaban ¿por qué es? y la persona decía ¿sabes qué? hay otra cosa que hacen se sientan en el suelo muy juntos y cada vez que el pastor dice algo todos dicen ¡amén! muy alto se sentaban en el suelo muy juntos se sientan es lo que hacen en esa iglesia es una iglesia bueno es una iglesia con una doctrina muy peculiar piensan que el pastor es pero sea lo que sea no es una cuestión de doctrina es una cuestión científica pues que están toda la iglesia y dicen ¡amén! cada vez que el pastor dice una frase ¿de acuerdo? y están con alabanza y se sentaron muy juntos son muy pasionales claro es el tema esto va en micro gotículas entonces estás echando mucho pensamos en estornudar y en toser pero no nos damos cuenta que toser ajá ajá ¿ves? ajá ajá pensamos que es lo peligroso pero fíjate ¡te doy gloria! ¡Gloria! ¡Te doy gloria! ¡Gloria! y tú que estás a mi lado ¡Te doy! y esas es así de sencillo entonces vamos a salir de las iglesias vamos a poner otros dos ejemplos fíjate en aquí en Estados Unidos en el estado de Washington donde se dio el primer foco fuerte en Estados Unidos antes incluso que en Nueva York estábamos hablando ya estamos a a mediados de marzo había 12 casos en Corea estaban prácticamente igual 12 casos únicamente en todo el estado de Washington ¿qué ocurren? decían hacer una reunión de en un coro y sabían que había problemas y que ya había casos en el estado con lo cual toman medidas como ponerse gel en las manos como se dice desinfectante ¿eh? hand sanitizer y poner las sillas apartadas y tomar una serie de medidas no abrazarse y nada por el estilo bueno era una coral era una coral pero tomaron medidas aposta ya no estaban juntitos sin saber como los pobres franceses que no sabían no había orden de gobierno francés no estaban en desobediencia y estas personas tampoco estaban en desobediencia básicamente dijeron no había medidas todavía pero vamos a tomar nuestras medidas ¿qué ocurrió? fueron 60 personas y resulta que fue la reunión como de dos horas y media y bueno a las tres semanas había 45 de los 60 se habían infectado 45 personas ¿de acuerdo? y entre ellos dos muertos y se piensa que solo había uno o dos personas afectadas en esa reunión posiblemente solo una persona afectada había dos en todo el estado con una sola persona afectada dos horas y media se contaminaron el 75% de los que estaban allá ¿por qué? ¿qué es lo que estaban haciendo Raquel? cantar estaban cantando estaban cantando y no creo que fueran muy efusivos una coral estaban cantando y en nuestras reuniones de alabanza pues se canta se baila se salta último ejemplo de Nuevo Corea del Sur que son muy buenos haciendo seguimiento en la ciudad de Cheonan hicieron una reunión ¿sabes de qué? de una reunión en una serie de monitores de Zumba ¿vale? bueno pues esta reunión fueron cuando estaban con el virus estaban con el virus además fue en enero o sea que estaba empezando había muy poquito ¿de acuerdo? resulta que fueron 29 monitores uno de ellos estaba contagiado en esta reunión que hicieron de cuatro horas se contagiaron ocho de los 29 monitores no lo sabían y estos monitores se fueron a dar clases a sus gimnasios ¿de acuerdo? vale pues siete de esos monitores infectaron a 112 personas más de diez personas en tan solo una reunión la mitad de sus clases básicamente de una tercera a la mitad de sus alumnos se contagiaron en una sola sesión de Zumba ¿por qué? ¿qué es lo que se hace en Zumba? pues sudar sudar y echar el aire fuera yo sudo mucho pero había uno de los monitores que no contagió a nadie a ninguno de sus alumnos ¿sabes por qué? ¿por qué? porque era un monitor de yoga ah bueno que estaban más calmados y de pilates entonces pues sí bueno pero y la típica esa hot yoga eso que se lleva mucho por aquí sí pero esto es normal pero que te dice básicamente que es lo que está que es lo que está pasando ¿no? entonces por eso tenemos que tener cuidado y darnos cuenta de que no es que sea la iglesia es la actividad que tenemos sobre todo es la alabanza ¿cómo hacemos la alabanza? apasionales saltamos cantamos estamos cerca nos abrazamos y eso es por lo que esto se convierte en un peligro pensemos que ahora mismo por ejemplo en California hay 2.000 casos por millón o sea uno de cada 500 personas tienen el virus y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con que una sola persona entre si haces las cosas como lo haces de forma normal va a haber muchísimas personas afectadas en tu iglesia ¿y cuál es el consejo como científico y como pastor? que tú le puedes dar a un pastor a un líder de una iglesia determinada a una persona que tiene a su cargo una reunión social ¿cuál es el consejo que tú le puedes dar? uno saber cuántas hacer un cálculo de cuántos contagiados hay en tu área uno si estás en una zona donde no hay contagiados el riesgo es bajo dos saber cuántos te pueden llegar a la iglesia haz un cálculo dos tomar las medidas sabemos que el virus aguanta menos en el ambiente eso decía un pastor amigo hace servicio en el parque se para la gente y hace servicio en el parque y tres que se lo dije una pastora el otro día que me llamó de todo le dije no hagan alabanza como la hacen empiezan haciendo los servicios y no hagan la alabanza toman las instancias físicas y no hagan la alabanza porque cuanto más estás echando el aliento al aire esto se va a quedar flotando en la reunión del coro mantuvieron una serie no sé cuánta distancia mantuvieron pero sí tomaron una serie de medidas se pararon las sillas para no estar cerca ¿de acuerdo? y utilizaron solución desinfectante para no contagiarse y no se abrazaron y en así fíjate el 75% de los que estaban en aquella reunión pues se contagiaron por eso hay que tener mucho cuidado tenemos una responsabilidad pero esto los pastores tienen que ser entender que esto no es una cuestión esto no es una cuestión de política contra el gobernador contra el presidente o contra el alcalde o con la misión o contra A o B el enemigo se llama COVID-19 así es bueno tenemos gracias a Dios fe y sabemos que Cristo puede sanar pero tenemos que ser prudentes y tenemos que sobre todo velar por la salud de nuestra congregación en el caso de los pastores la verdad es que es difícil yo como pastor de alabanza pues imagínate que me quiten alabanza es como no pero tenemos que entender que tenemos que poner cabeza y como hemos dicho esto no es una cuestión de ideologías es una cuestión de una enfermedad que está matando a miles de personas vamos a la pregunta de la semana Daniel ¿crees que es recomendable hacer servicios religiosos en lugares con niveles altos de COVID-19? y la verdad es que ha estado bastante bastante fluida ha habido mucho tráfico en esta pregunta vamos a empezar por Próspero Rosales Uskubilka que dice así a mi parecer creo que no es el momento es exponerse unos a otros por los asintomáticos no hay prisa y en nuestros hogares somos antorchas como una iglesia viva Ricard Cerny dice por amor a nuestros hermanos ejemplo en la sociedad y obediencia a las autoridades no tenemos la eternidad para estar juntos alabando eso me ha gustado mucho pero la verdad es que echamos de menos la alabanza ¿cómo no la vas a echar de menos? pero como tantas otras cosas por las explicaciones bueno tal pero las alabanzas allí todos juntos yo le echo mucho de menos ya ministerios raíces cristianas verás Daniel dice el conocimiento empodera eduquémonos antes antes de responder esto es una falacia conocerás la verdad y la verdad te hará libre Juan 8.32 y mi pueblo perece por falta de conocimiento Oseas 4.6 dejen de estudiar epidemiología en Telemundo Univisión y Facebook etc el gobierno trabaja para el pueblo y no el pueblo para el gobierno bendiciones ¿qué opinas? doctor en Telemundo ¿por dónde empiezo? pues creo que lo que hemos expuesto en el día de hoy explica muy bien esto y aparte somos pastores esto no hay y está claro que antes o después necesitamos volver a nuestras rutinas pero es una situación muy complicada el problema de personas como este señor que todo lo ven en blanco y negro blanco o negro o republicano o demócrata o el gobierno y el pueblo o la libertad o no la libertad nos hemos dado cuenta que el enemigo se llama COVID-19 y que es muy complicado combatirlo y que se están tomando las medidas que uno piensa creo que hay que armarse de prudencia mucha prudencia y le gustaría preguntarle a este hombre si tiene más unción que el pastor de la iglesia de Muloa al cual escuché predicar en francés es un pastor africano con tengo que decir una persona muy estupendo o sea un pastor a ver si este señor tiene más unción ¿qué pasa? ¿que este hombre tiene más unción que el pastor este? o escuché la alabanza en francés preciosa la alabanza maravillosa tengo que decir esta es una iglesia evangélica bien asentada en Francia no es un par de locos por allá entonces estamos viendo a gente que en el ministerio están muy bien situados y que están con el señor y que el señor está con ellos y les ha pasado esto entonces no pensemos que son los demás esto es muy gracioso porque esta forma de pensar en mi iglesia no pero en aquella iglesia sí es lo que ha llevado todo esto que viene pasando en todo el mundo ah eran China en Europa no decían los italianos y los españoles no es China los ingleses no esto es el sur de Europa cuando llegó a Nueva York yo lo sé por una persona de Nueva York que me dijo un compañero que me dijo no no cuando llegó aquí y empezó la gente decía no eso es en Italia en España esto es Nueva York y aquí un vecino en California me dijo sí esto es California esto no es Nueva York hablé con el presidente de México y dijo esto nos viene como anillo al dedo una amiga nuestra una misionera brasileña dijo no en Brasil no pasa porque nosotros estamos orando y tenemos poder este tipo de mentalidad este tipo de mentalidad de que yo tengo unción y tú no la tienes y por eso tú pasas y sufres la enfermedad y yo no la sufro es lo que ha llevado a que esta pandemia pues lleve ya no sé cuántos mil muertos por esta al otro le pasa a mí no me va a pasar porque yo soy inmune y vamos con la última dice así Antonio López no por el hecho de que el COVID-19 se suspende en el aire por medio de aerosoles y las iglesias son lugares normalmente cerrados Dios está en todas partes donde dos o tres en mi nombre estén ahí estaré la oración en casa con la familia en tiempos de pandemia está perfecta bueno me gustaría mandar un saludo a Antonio López porque yo siempre si me participa y siempre me hacen unas preguntas estuvo con la ivermectina y la ivermectina y la ivermectina y la ivermectina y yo está bien tío está bien está bien me lo estudio me lo estudié y se lo mandé y aprendí gracias porque gente como él son las personas que nos llevan un poquito más allá y nos empujan un poquito más allá al conocimiento y el conocimiento recordemos que el conocimiento es poder poder pero bien aplicado no como el anterior que encima nos saca oseas sí o sea o sea pero bueno aquí dejamos el programa de hoy y quiero terminar esta semana con una frase de de un maestro de maestros que nos acaba de dejar de la vida sacará ya sacará ya bueno más que una cita un twitter que dijo lo siguiente cuando tú llegas a una religión llegas a un lugar cuando tú llegas a Cristo llegas a una persona no vamos a llorar Dani pero tenemos que plantearnos ¿no? estamos ante un enemigo ahí fuera que está tambaleando todos nuestros cimientos a nivel a nivel religioso a nivel social y todo esto nos tiene que llevar a preguntarnos si lo que estábamos haciendo anteriormente era lo correcto o no si estábamos utilizando parámetros correctos o no y lo cierto es que actualmente los pastores sobre todo los líderes tenemos que plantearnos si estamos llevando a la gente como decía Rabi sacará ya a una religión o a Jesús es hora de replantearnos la doctrina es hora de replantearnos los modelos y es hora de replantearnos las estructuras y quiero finalizar con una frase de Spurgeon que dice así que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta Amén aquí nos quedamos síganos en las redes sociales en Punto de Encuentro TV So hasta pronto bendiciones bendiciones